Música Compartía el pasado viernes y quiero reiterar un pequeño escrito sobre el caso de Yaneisi. Es crimen de estado, así lo consideramos. Con cuatro años, Yaneisi conocía más el colmado que la escuela, la calle que el parque, el reutón con letras violentas que la música infantil. Yaneisi era la menor de tres hermanos, la precedían una hermanita con seis años y otra con nueve años. Yaneisi es, Yaneiri es la madre de ellas, empezó a parir con 14 años siendo una niña. El padre la cuadriplica en edad. Nadie vio nada extraño que un hombre de 52 años hiciera madre a una niña de 14 años, ni los familiares, ni los vecinos, ni las iglesias, ni las autoridades. La abuela de 46 años tuvo su primer hijo a los 16, parió nueve y murieron cuatro. Cuando más nos acercamos descubrimos una cadena de tragedias juntas. La última fue la que expuso a esta familia ante los medios de comunicación y atrajo hacia ellas la atención que nunca tuvieron y el dedo acusador que no investiga. Y es que el sábado pasado, 4 de enero, Yaneisi, que había sido enviada a un colmado por su madre en horas de la noche, fue secuestrada, ultrajada y asesinada. Los autores del crimen son dos personas, un hombre de 31 años y un adolescente de 16. Pero, ¿son solo ellos los culpables? En este crimen y en muchos otros que son similares y que suceden con demasiada frecuencia, hay muchos culpables y uno de ellos es el Estado. No solo las autoridades, sino el Estado como comunidad social, donde entramos todos, gobierno, autoridades, medios de comunicación, empresarios, iglesias, clubes. Somos culpables por permitir que niñas adolescentes emparejen y se muden con personas mayores y nada pase. Somos culpables por permitir que niñas adolescentes sean madres y nada pase. Somos culpables por marginar a estas niñas madres, por impedirles estudiar, por condenarlas a la marginalidad y, por tanto, condenar también a sus hijos e hijas. Somos culpables por permitir que estas niñas madres y sus hijas y sus hijos vivan hacinados. Somos culpables por rodear sus viviendas de microtraficantes con autoridades cobrando peajes, de jóvenes y mayores sin trabajo ni estudios, de promiscuidad, de violencia, por hacerlas vivir negándoles el futuro. Somos culpables por no formar en valores humanos desde la niñez, por enfocar la educación exclusivamente a las necesidades del mercado, a la economía y no a la gente. Por eso decimos que a Yanese también la ha matado el Estado. Todos, todas debemos sentirnos culpables y si no queremos que vuelva a repetirse, conocemos qué hay que hacer. Hay que llevar trabajo, formación, ilusión, empatía a todos los sectores marginados, tanto en los barrios como en las zonas rurales. Hay que darles cabida en el estado de bienestar, en la repartición de las riquezas, en ese crecimiento sostenido del 6% del PIB que queda en poquitas manos. No es verdad que estemos condenados a la violencia y a la marginalidad. Conocemos de pueblos en los que los niños juegan en los parques sin ningún temor, donde las personas mayores pasean por las calles sin ningún temor, donde se respira paz, tranquilidad, donde se disfruta la vecindad. Si no caminamos y cambiamos el enfoque hacia la población excluida, no pretendamos evitar que sucesos como este se repitan y no nos lavemos las manos como pilatos. Me voy a la pausa y regreso de una vez. ¡Gracias!